Una de las cantantes más famosas y polémicas de todo el país es Alejandra Guzmán, quien gracias a su peculiar estilo conquistó el corazón de un sinfín de mexicanos, ya que además de poseer un increíble talento es dueña de una figura de tentación. Sin embargo, al parecer desde hace algún tiempo la cantante tiene problemas al momento de elegir las imágenes que comparte en sus redes sociales pues sus fanáticos critican severamente al artista por su apariencia, principalmente dicen cosas sobre su rostro, ya que da la impresión de lucir distinto por los retoques estéticos. Recientemente, Alejandra compartió una fotografía en la que aparece recién salida de la ducha, en puntas y sin nada de maquillaje, únicamente una toalla amarrada en la cabeza y un poco de ropa. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, ups bonito día. Pese a que la postal rápidamente alcanzó más de 22.000 likes hasta el cierre de esta edición, la caja de comentarios está plagada de escritos negativos sobre su figura llegando a decirle que parecía travesti, entre las críticas destacan. Ya por decencia no subiría esas fotos la fastidié, tú espaldota y brazotes que ya muchos hombres quisieran, que bárbara, ese pañal que... Cara pensativa, sinceramente parece trasvesti, con todo respeto. Pensé que era hombre UPSS perdón me da igual a... ¿Eso es un hombre o un transforme? Pensé que lágrimas de felicidad era un vato sorry, sick. A pesar de la infinidad de comentarios negativos, también hubo muchos fans que defendieron a capa y espada a la cantante Alejandra Guzmán. Con información de TV Notas, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!